y ya pues esto es Dragon Age Origins el primer juego de la saga de Dragon Age de Bioware es mi avance, hace mucho tiempo que no lo toco y básicamente me compré este juego y la expansión a Wakani creo que se llama para completar la saga ok, se desconectó ya y lo compré porque iba a salir el Dragon Age Inquisition y yo ya había jugado es más, yo ya he jugado el Dragon Age 2 para Playstation 3 también y a mi personalmente me pareció un juegazo el Dragon Age 2 pero todo el mundo dice que este es el gran juego de Dragon Age y dicen que en comparación de este, el Dragon Age 2 es malísimo en mi opinión y por lo que he jugado este juego supongo que ya tengo un 40% del juego avanzado el Dragon Age 2 si bien no es el típico juego de rol de mundo abierto que nos gusta a todos de tomar decisiones y mejorar a nuestro personaje individualmente este cumple con todas esas cosas una historia super larga, personalización de personajes tienes a tu equipo que lo personalizas, escoges a los personajes que quieres armas, etcétera tomas decisiones en la historia del juego y nada, la historia es larguísima además de este juego pucha, creo que alrededor, supongo que será un juego de así de 80, 60 horas y con unos gráficos de la época pues cuando salió el Playstation 3 un poco más, un poco más no exactamente, no ha sido 2006, 2007, este juego creo que es de 2010 o 1009, pero lo importante es que el Dragon Age 2 no se queda tan atrás, ok no es este, bueno este juego tiene muchos problemas de frames como que, no sé, no sé por qué, pero el 2 no tiene ningún problema pero este sí es como que cuando lo hicieron el Playstation no lo aguantaba, no sé la cosa es que el 2, a mi me parece que es un juegazo si lo vemos desde un punto de vista de un juego compacto que cuenta lo que tiene que contar y como lo quiere contar no es como este mundo abierto, como una historia super grande, como un típico juego de rol sino el 2, todo se desarrolla en unos lugares específicos y cuenta bien, la historia se cuenta bien y aunque la historia no es tan larga como esta tiene un progreso muy bueno tú tomas las decisiones, mejoras a tu personaje como tú quieras yo por ejemplo hice un tanque un guerrero tanque humano y acá he tratado de hacerlo parecido pero la historia de uno y otro son como personajes completamente distintos se realiza todo en el mismo mundo pero no son personajes no es el mismo personaje que ha pasado los años y vuelves a usar tu personaje no, es otra historia y nada, sinceramente en mi opinión yo no podría comparar el 1 y el 2 los dos son muy buenos, a los dos les doy muy buena calificación y no diría que uno es mejor que otro, para nada, para nada incluso a mí hasta ahora me ha gustado más el 2 por la riqueza de los personajes acá tenemos a Morrigan y a Liliana, que son personajes que por lo que he visto son los personajes favoritos de todo el mundo pero a mí sinceramente no me llenan estos personajes en cambio el personaje de Meryl en Dragon Age 2 era un personaje genial, 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 genial e incluso yo en el juego me casé con ella bueno, no sé si casarse es la palabra pero este... hice que es que... completé las escenas este... románticas, por decirlo así con ella, con Meryl, que es una elfa que ha dejado a su tribu y... y completé todas las misiones para completar su espejo y bla 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 para hacer... para que sea como que... la flaquita de mi personaje, ¿no? y... me encantó, me encantó este personaje de Meryl me parece uno de los personajes más ricos, hermosos bien hechos me encanta, me gusta mucho más que el de Morrigan por ejemplo, que es el favorito de casi todo el mundo y este... me parece que... debieron darle... algún tipo de protagonismo en el Dragon Age Inquisition que es la tercera parte de la saga pero parece... solo tienen algunas partes que hablan sobre ella cuando aparece el personaje de... de... de Dragon Age 2 en la saga de Dragon Age Inquisition pero... pero bueno... ojalá que en alguna... saga posterior en Dragon Age 4, por ejemplo aparezca... Meryl porque... me encanta, me encanta ese personaje el mejor personaje de la... de la saga, en mi opinión, obviamente no tengo ni idea... a dónde tengo que ir voy a seguir el mapa nomás a ver, vamos a ver... creo que tengo que ir para... 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 donde están haciendo el debate sobre quién se debe quedar con este... con el pueblo de los... con el reino de los enanos porque están... he llegado a pedir ayuda porque el juego supone que tengo que pedir ayuda a varias razas para poder... liberar... el problema que se está ocasionando al traidor y todo eso... vamos a ver qué pasa... Warden, estoy miedo de que la Asamblea todavía esté cerrada en debate ¿qué puedo hacer para ti? no tengo ni idea de qué tengo que hacer... tengo que hacer algo... y... esta serie va a ser como... esta serie de Dragon Age Origins como ya está... mi avance ya está comenzado y no pienso jugarlo desde... desde el inicio... este... nada, subiré algunos capítulos que a mí me parecen interesantes... pero... no va a ser una... serie... cronológicamente... completa... como las que estoy subiendo... ¡Lo encontraste! Warden, tienes mi gratitud... eres un lugar brillo... en un tiempo oscuro... al menos... alguien está dispuesto a levantarse por la tradición... te agradezco de nuevo... ¡ah! te regresas Warden... ¿hay más que... te preguntas... y yo haré mi mejor... para responder... tu presencia... ha sido... más flojera... estar leyendo las misiones... la oreja... me voy a la mesa... muchísimo... sea... tuve... rato... voy a bailar cho ketá... con45 grados... perdón... murió x10 bien... tá... le... Creo que esta es la que tengo que hacer Quiero terminar el juego ya para poder comenzar el Inquisition, que fue el mejor juego del 2014 Y a mi me encanta, me encanta, es la saga de, me encantó al menos el Dragon Age 2 Y por eso estoy jugando el 1 y su expansión posteriormente para poder comenzar el Inquisition Si no quiero comenzar el Inquisition sin haber terminado los anteriores capítulos No tengo nada de estamina Sinceramente no he estado tan atento o no he metido tanto en el juego como para leer cada ataque que he conseguido Solo he leído superficialmente cada ataque de mi personaje y he ido subiéndolos Así que, no sé si he mejorado las habilidades de mi personaje correctamente Tengo que ir aquí Camino a las profundidades Si Tengo que ir a la vuelta Tía, entonces. And, uh, I need to ask a favor. You remembered. I'm sodding touched. I guess now that Sir Upright and Honest thinks my Brunk is still alive, you're not so quick to say I'm crazy, huh? But they haven't found Brunk herself, and that means whatever they've got, it's not enough if you don't know what she was looking for. If we pool our knowledge, we stand a chance of finding Brunk, otherwise, good sodding luck. Okay. You should know that Brunk was looking for the Anvil of the Void, the secret to building golems, which was lost centuries ago. The smith Kerridan built it, and with it, Orzammar had a hundred years of peace, while it was protected by the golems forged on the Anvil. As far as anyone knows, the Anvil was built in the old Orton Taig. Brunk ha plan to start looking there, if she could ever find it. It's all she knew was that it was past Kerridan's Cross. No one has seen that Taig for 500 years. Ah, me ha dado un mapa. Why do you sodding think she left me? We ran off and took our entire sodding house on our mad quest for the Anvil. It was a stupid move. If I'd been with her, she'd have made it back years ago. But I forgive her. Great. Once we're there, I should be able to pick up Brunk's trail. No trouble. Vamos. Lead on. ¿A quién dejo? Vamos a quitar a mi brother Alistair. Para meter al enano. Sí, porque Morrigan es la amada, la pícara. Me ayuda. Sí. Ya, lo que hagan es que puedes escoger personajes. Entonces, este soy yo, Fountain Roy. Y a él no lo puedo sacar de la lista, ¿no? De mi equipo. Entonces, tengo para escoger a Brown, mi perro. A Alistair, que es como un... es un guerrero. Es un warrior. Yo, que soy un tanque. Steam, que también es un guerrero. Creo que es especialista en armas de doble mano. Morrigan, que es un mago. Pícaro, que es Liliana. Entonces, Liliana es buena para abrir cofres. Entonces la necesito. Morrigan es maga, entonces tiene habilidades y... Y le... Aparte de usar magia de larga distancia, puede meterle, este... No sé, puede envenenar o confundir enemigos. Entonces, eso ayuda un montón. Y supongo que voy a tener que usar el enano para completar la misión. Y como es un guerrero como Alistair, saco Alistair. Sigue simple. Aceptar. Ok. Ok. Lo vamos a revisar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo era? No. Ahí está. ¿Qué es? Quiero ver su inventario. A ver. Bueno, está mala. Es bastante fuerte, sí. 10. 10. ¿Tendrán más que yo? A ver. Sí. Puta que le quito toda la armadura y le pongo. A ver. Ratazo. Pero a ver. Vamos a ver si se puede. Colotito. Voy a ver. Voy a ver. 1,6. Y lo que yo tenía son... Esos son 2,4 y estos son... Ah, no. 2. Bueno. No me conviene. No me conviene. No me conviene. No, no. 10. Este es 8.7. 8.4 y 2. Casco. 1.7 1.75 Ah, el brother no tenía casco Esperate, vamos a equiparnos algo Casco Quiero ir antes de todo, antes que nada Quiero vender objetos, porque si no... No, el no vende este... Carajo, ¿dónde puedo vender? Branca nunca regresará Los Ancestors... ...hacenla por esta guerra Creo que maté a Arbolón de acá, entonces no voy a poder vender nada Así es ¿Dónde venden los objetos? Tengo que liberar inventario A ver, voy a cortar acá Y cuando venda los inventarios, regreso A ver, regresamos A ver, regresamos Dragon Age A ver A ver A ver, por fin, ahora podemos pasar Actualización de Códice Entremos, entremos Sip En este caso A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos en orden Es como un mapa con varias secciones y cada sección es un pequeño mini mundo abierto. Entonces, vamos a ver. Péter. Listo. Todavía también había un camino para acá. Claro es. No escucha nada, a ver. ¿Cómo recupero mi vigor? Es raro porque no encuentro ningún... No sé. 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 A ver... Ay dios... Me acerquen mucho. Bajadero. Ya. ¡No me atreves! ¡Estoy congelado! ¡No me atreves! Para que... ¿Algo más? ¡No me atreves! ¡No te he seguido! ¡No me atreves! ¡No me atreves! ¡No me atreves! Por acá vine. ¡No me atreves! 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 ¡Eso es uno para mí! Supongo que bajare pues... Piso... Es que salen de granada... Es que salen de granada... ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el siguiente? Vamos a ver... Izquierda... ¿Vale? Voy a querer un mapa más grande Muy bien. Qué chévere. Oh, qué chévere este. Chubulito. Acá debe haber algo interesante. Ah, no. Más de este huevadito. Ah, no. 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 Tiene que haber algo acá. Por donde subo? Viene puta madre. Me voy bien. Eh, 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 eh. A ver. Sí, necesito espacio, eh. Dios. ¿No puedes saltar? Sí, necesito espacio. Claro. Sí, necesito espacio. Golpe poderoso. Sigue en batalla. Por este huevo. Sí. 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 No, no, no. Sí. Ya. A ver. Ya. Hmm? Hmm, no. I don't think so. Ah, si había un camino acá, ¿no? Pero, pero, pero... ¿Por dónde voy? Por arriba. Por arriba. No puedo avanzar. 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 Encrucijada de Caridín O Caridín Caridín O Caridín O Caridín O Caridín O Caridín O Caridín O Caridín La madre me preocupa. Vamos, hechizos. Qué rico era esa cola. A ver, que me das. Ok, dinero, dinero. Tú, dinero. Qué pasó? Es un enfermo. Espérate, que hay un camino. Vamos. Hizo la misma. Venga. Trampa, trampa, trampa. No se puede hacer, trampa. No se puede hacer, trampa, trampa. No, no, trampa, trampa. Cuidado. No. No, no. Tendremos que trampa. No, no. No, no. Tec que morir en eso me acabo fuda A ver si hay un camino. Se activo. Horlock Alpha. Atrás, Dios. Atrás, 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 atrás. Dice una trampa. ¿Es en serio? ¿Vamos a ayudar? Oh, Dios. Se lo van a bajar. Ya voy, ya voy. ¿Quién subió a nivel? Ah, Oregon. Ok. Si, magia, magia. No, por ahí no. No, por ahí no. Ajá,asi es de donde queda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar! ¡Gracias! ¡Poderoso! ¡Qué es esa aveva! Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate, 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 cúrate. Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. 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 ¡Gracias! Ya, ya. Parece que es la manera correcta. Horton Tag. No hace tiempo ahora. Ah, ahí está. ay qué caro está voy a